Verte en la televisión un poquito, tenés que estar un poco más delgado porque la televisión te engorda mucho. Han sido cinco años de volver a crecer, de aprender de nuevo, de cuidarme, de hacer crecer mi autoestima, de no autodestruirme. La tele sin duda que vende un canon de belleza que todos perseguimos y yo creo que uno tiene que ser como el hombre perfecto. Ahora que ya estoy en un peso ideal para mí, no, igual te pasa como en dos kilos. Sin duda la vida de los famosillos no es nada de sencilla y es que si bien los sueldos son extraordinarios, también deben estar preocupados en un 100% de sus figuras para que sean regios, estupendos y los más delgados posibles. Entonces ahora en ese copé les mostraremos las bajadas de peso más impresionantes que hemos visto en nuestros faranduleros. La tele sin duda que vende un canon de belleza que todos perseguimos y yo creo que uno tiene que ser como el hombre perfecto. Pero hoy día la televisión yo creo que está tan natural y permite también la entrada de otro tipo de personas como yo, que no somos tan agraciados quizás físicamente y yo no en ningún caso lo pensé por el tema de la televisión. Lo que sí yo pido a la gente que se expone públicamente, que tengan cuidado con estas dietas mágicas que dan. Porque la verdad, yo en mi larga experiencia en tratar de bajar de peso, me dice que las dietas mágicas no sirven, al contrario, solamente te perjudican a la larga. Es buenísimo porque te estimula el metabolismo, son muchos los beneficios. Ahora que ya estoy como en un peso deseado, por así decirlo, como que voy jugando. Un día me porto mal, tres días me porto bien, dos días me porto mal. Para comenzar, la lista de los ex rellenitos debemos mencionar a Julio César Rodríguez. Y es que hace unos años, el animador no podía creer cuando se miró al espejo los más de 100 kilos que pesaba. Por eso, se puso en manos de un médico especialista y logró bajar 14 kilos, con la inyección de hormonas que ayudan a quemar la grasa indeseada. En la clínica Ciense hay un tratamiento que hace el doctor Iván Ortega, y él me hizo este tratamiento que dura seis meses aproximadamente. Y que consta de una base de un primero de medicamento, por 20 días, después una dieta rigurosa, después una mantención, y ahí he estado en el mismo peso hasta ahora. Al parecer, los escándalos y cahuines no son suficientes para algunos, ya que Dominic Gallego nos sorprendió hace un tiempo con un cambio en 180 grados. Aunque estamos claros que la modelo nunca ha sido gorda, igual bajó una buena cantidad de kilos, y ahora la tienen feliz y más reje que nunca. Yo todas las mañanas me tomo un litro y medio de mate, sagradamente. Sí, pero es porque me gusta, y eso me ayudó. Fíjate que el líquido ayuda bastante. Y por otra parte, yo hago una vida saludable. Yo no soy muy buena para hacer deporte, en verdad no hago nada de deporte. Uno de los famosillos que ni las dietas ni el ejercicio le hicieron bajar de peso fue Luis Jara. El cantante no tuvo más remedio que llegar al bisturí, y por eso se puso una banda gástrica que le permitió adelgazar más de 12 kilos en las primeras dos semanas, quedando más feliz que Raquel Argandoña contando platita. No, se establece un nuevo régimen de diverticio que después se va normalizando y vas comiendo en porciones más pequeñas. Hay un cambio en la alimentación y en el hábito, y eso es combinado, por supuesto, con ejercicio. Y es que los machos de la televisión se están poniendo cada día más pretenciosos. Es así como todos pensábamos que Nicolás Copano se había operado para llegar tan flaco que nadie lo reconocía. Sin embargo, nos confesó que su tremendo cambio fue por un régimen que analizó con varios especialistas que lo dejaron absolutamente saludable y más guapo que antes. Cásico Kaminsky es uno de los machos televisivos que quedó delgado luego de una manga gástrica que lo hizo bajar cerca de 34 kilos. Sí, tal como les gustan, el esposo de Carlita Jara nos confesó que cambió todos sus hábitos alimenticios desde que realizó la intervención hace tres años. La cual a mí me cambió la vida. De ahí para adelante vienen puras bajas de peso. Yo llegué a bajar de 34 o 35 kilos en total hasta el día de hoy. Yo me operé con 123 kilos. Eso pesaba. Y ahora estoy como 89, 91, que es lo que debería pesar. Yo me he ido a 1,89. Pero es una operación súper poco invasiva donde a uno le permite cambiar el estilo de vida completamente. Pero no podemos terminar esta lista de cambios extremos sin dejar de mencionar a la simpática Pamela Leiva. La chica reality en el 2009 se hizo una manga gástrica para perder más de ojo y ponga mucha atención. 50 kilos por la operación. Un cambio también de mentalidad porque en el fondo la cirugía te ayuda a bajar de peso, pero el resultado, mantenerlo durante el tiempo, yo ya voy a cumplir 5 años de operada, solamente depende de uno. Entonces, si yo no hubiera hecho los cambios alimenticios y de hábito en general de mi vida, probablemente hubiera recuperado gran parte del peso que perdí con la cirugía. Ante tantos cambios extremos, conversamos con la nutricionista Carolina Witwer, que nos explicó las consecuencias de estas transformaciones. La piel siempre queda como un poco fláxida, a menos que realmente aparte de la alimentación, los cambios sean por el lado del ejercicio. Si además hacen ejercicio de tono muscular, lo más probable es que la piel no quede tan suelta, pero la piel sí queda suelta. Consecuencias en ese sentido. El rebote, pues la persona que lo que hizo fue una dieta extraña, ¿cierto? No muy natural y a veces está ocupando ciertas pastillas. El rebote viene garantizado porque apenas se reconcilian con el primer helado que se coman, van a rebotar. Así no más, algunos de nuestros famosellos, ya sea por temas de salud o solo vanidad, han logrado el cambio en sus cuerpos que siempre soñaron. Lo único claro es que tantas subidas y bajadas de peso deben ser siempre tratadas con profesionales para no volver a los indeseables kilitos de más. Ahí está la 10 bajas de peso más impresionante de nuestro...